3 a 2 por la jornada 23. Creo que ibas a contar de la selección que... Yo no estoy de acuerdo con estos microciclos que para mí no... Mañana acaba. No sirven para nada para mí. No sé para qué los convoca Gareca. Ninguno de estos va a quedar salvo los dos porteros. Pensamiento Gareca. Pensamiento Gareca. ¿Qué cosa? Les hace ver el pensamiento Gareca. Pero para qué, si no van a jugar ninguno. Esa fue la frase de Néstor Bonillo, ¿no? Si no van a jugar ningunos. Pero bueno. ¿Para qué? Para proyección lo llamará. Tiene que justificar. Ah, ya. Ya es otra cosa. Si tienes que justificar, yo no sé para qué. ¿Qué hacen hacer? Que corran los miedos. No, ni siquiera está Gareca, ¿no? No, Gareca recién entre miércoles y jueves podría estar en Viena. Siempre suma, ¿no, Silvio? Pero yo te digo, pues, hágame saber. A ver, ¿qué cosa suma? ¿A no hacer nada? ¿No es mejor hacer algo? Pero si no van a jugar estos jugadores. Ninguno va a jugar. O pretendemos que de estos salga uno en lista de 23. No sé. O sea, si tú me dices quién puede estar... Salvo los arqueros, ¿ah? Que sí van a tener trabajo, ¿no? Van a volver a ver a Ibañez. Pero luego el resto no hay mucho. O sea, son jugadores en proyección. Porque son jóvenes. O sea, no sé ustedes qué opinan. De repente ustedes me dicen, no, hermano. Son jugadores que... Ha convocado a este chico, ¿cómo se llama? Estrada. Yo creo que va a ser Corzo el suplente. Sí, yo también. Valera, ahí va a estar para mí. No lo veo, Valera. Para mí Ormeño va a estar en la titularidad. No. ¿Titular Ormeño? Sí, para mí sí. Para mí lo convoca igual. ¿Titular? No. Yo lo veo como titular para Bolivia. Lo puede convocar, sí. Pero no va a ser titular. Valera va a estar. Valera también, ¿no? Bueno, Murrugarra, mira, en esa parte. Que ahora está en Universitario Deportes. Araujo y Abraham sobre convocatoria. Ustedes han dicho que lo va a convocar a Raúl. Yo creo que de ninguna manera para mí no está Raúl, porque los cuatro delanteros para mí son Farfán. Farfán. Farfán va a estar en la convocatoria, que no te quede claro. Farfán. Que no te quede claro. Así no tenga equipo, Silvio. Te tengo que decir y que no te lo voy a decir. Que te quede claro. No es que no te quede claro. Que te quede claro. Que Farfán va a estar. Y es un firmado de Silvio. Y de lo que me he enterado, cómo se está trabajando el tema Farfán. No lo quiero ni pensar más aún, pero Farfán va a estar. De todas maneras, Farfán, Lapadula, Guerrero y Ormeño. Son los cuatro que los va a convocar. No hay más. No hay más. Chico, Varela no. No, yo creo que no. A mí me cuesta. Ormeño sí. Oblita se ha dicho. Oscar, es el momento de Ormeño. Ormeño no ha dicho nada, sé mentiroso. No, no, sí. Él dijo. Yo creo que Ormeño está en buen momento y debe ser convocado. Gonzalo ha dicho. Es el momento. Gonzalo ha dicho Oblita. Ormeño siempre estuvo en la consideración. No, 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 Gonzalo. Ahí está. Ahí está. Al aire, señor Torres. Qué inteligente que sos. Cuando usted da la razón. Si hay un momento indicado para convocar a Ormeño es este, ha dicho Oblita. Esto es lo que dices tú. No, eso es lo que ha dicho Oblita. No, eso es lo que ha dicho Oblita. Textual lo que te ha dicho. Eso ha dicho Juan Carlos Oblita. Y es el momento, es hoy, ¿sabes? No es tonto ahí. Empató su equipo, ¿no? Sí. Ayer jugó. Lo sacaron a los 70, me parece. Empató el Puebla. Empató y ganó Reynoso. Ganó. Cinco victorias a Lilo. Quinta victoria. Le tapó la boca al periodista de ESPN de México. ¿Por qué? Ayer, en todo caso, me encantó, ¿no? Ayer jugó bien. Viene jugando bien desde hace buen tiempo. Sí, pero... No, pero ayer sí me... No, ayer sí me... Me excité cuando lo vi a Tintor. Sí, no, es que... Un firmado, ¿verdad? No, no, es que veía, mira. Le mete un pase Lukaku y Lautaro define bien ahí. De nueve, hermano. No, me... Más me gustó la definición de Lukaku. A mí me encantó el partido, sí, sí. Lo hizo el partido ayer. Vamos a incendiar la mesa. A Gonzalo no le va a gustar, pero... A Gonzalo no le va a gustar.